Yo esto lo conté varias veces, pero como el público se renueva, o no tanto, hace dos millones de años, en una banda donde yo no era guitarrista, era cantante, que ensayábamos ahí por Floresta. En la misma sala que ensayábamos nosotros, que estaba atrás de una casa de música, después de nosotros ensayaba Papo. Y venía el hijo de puta de Papo, ensayaba justo después de nosotros. Entonces por ahí, llegaba antes, llegaba un poquito después, no importa, pero si se demoraba en llegar, yo le preguntaba al dueño de la sala, ¿qué hago con el ampli y te lo apago? No, me decía, dejámelo en stand-by y listo, que ya entra Papo. Cuando venía Papo que llegaba temprano, que estaba esperando así al lado de la puerta, del otro lado de la puerta esperando que salgamos nosotros para meterse él a ensayar con su banda, terminábamos de ensayar, apagábamos, lo ponían y ya te abría la puerta y se metía. Se metía Papo con todo el mundo, entraba él primero, los demás por ahí tardaban más en entrar. Y empezaba a acomodar, se le chupaba todo un huevo, el tema se metía y se empezaba a acomodar. Entonces decía, ¿qué hace, pibe? Entraba, se metía y agarraba con el dedo índice, así el JCM 900, lo ponía en la primer perilla, le daba a todo a 10, a todo a 10. Todo a 10. Que vos decías, la puta madre que no le meta el cable y conecte la guitarra porque volamos toda la mierda, antes de que Papo levante el stand-by hay que volar de la sala porque te peina y te mata. Y así era, la sala estaba buena, eso cerrabas la puerta y estaba bastante muerta dentro de la sala. Pero nosotros salíamos de la sala y si era un momento que estaba medio apurado, que se ponían a tocar rápido, que nosotros todavía no nos habíamos ido, sentías que empezaba a vibrar todo, estaba muy bien acutizado, entonces por ahí no te salía todo el sonido para afuera. Pero sentías que el ambiente empezaba a vibrar todo y decías, uy Dios, se está matando ahí adentro, matando directamente. Así que ahí lo tenés al hijo de puta de Papo, que además de hacer locuras con la moto, hacía locura con el JCM 900. Se mataba, como si vos, con todo al palo.